convocados, ¿vale? Frente al Rayo Vallecano y podríamos llevarnos una gran sorpresa. Esa gran sorpresa es que si finalmente Benzema no está preparado, este es otro tema del que voy a hablar un poquito más tarde, si no está preparado, el Real Madrid por primera vez podría darle bola a Jut... ¡Oh, a Jut Bellinga! Estoy todavía con la noticia anterior. Podría darle bola a Iker Bravo, ¿vale? El jugador que tenéis ahí en la foto, que lo está haciendo espectacularmente bien, que por cierto, me comentaba Edu Cornago, que dentro del Real Madrid están flipando con la progresión de Iker Bravo. Lo está haciendo muy bien en el Castilla, está sorprendiendo el nivel que tiene y precisamente por eso cree, está prácticamente convencido de que finalmente Iker Bravo en algún momento de esta temporada va a entrar en el primer equipo, ¿vale? Lo va a conseguir. Al parecer va a entrar en el primer equipo y tiene muchas posibilidades y lógicamente a partir de aquí, yo personalmente creo que hay que apostar por Iker Bravo, que hay que confiar en él, que hay que darle una oportunidad, que si por ejemplo el contrato de Mariano termina, que si el Real Madrid no tiene otro 9, creo que Iker Bravo es desde luego uno de los más indicados para que vaya cogiendo lógicamente experiencia, que vaya cogiendo rodaje, que vaya tomando vuelo y que efectivamente nos demuestre que es un grandísimo jugador que puede estar en el Real Madrid y que obviamente es una apuesta que el Real Madrid ha hecho por la juventud y que nos puede dar muchas alegrías. Así que para mí, si efectivamente al final Iker Bravo puede estar, lógicamente me alegraré muchísimo de que así sea y de que así lo veamos todos. Ojalá, de verdad, ojalá que Iker Bravo pueda estar con nosotros. No sé si para el partido de mañana frente al Rayo Vallecano, esto lo vamos a conocer cuando salga la lista de convocados y bueno, pues a partir de ahí habrá que esperar un poquito, pero estoy seguro de que Iker Bravo lo va a hacer muy bien. Así que mucho ánimo Iker, si nos estás viendo, de verdad, que sepas que toda, toda, toda la familia madridista te apoyamos muchísimo en esto y que, bueno, pues a partir de ahí, lógicamente esperamos ver tu mejor versión tal y como lo estás haciendo en el Castilla, pues lo tienes que hacer en el primer equipo para ganarte el puesto aunque, están comentando por ahí, lógicamente vas a tener la competencia de Rodrigo que apunta a 9, ¿vale? Así que veremos a ver por dónde acaba todo esto.